saludos chicos pero creciendo sufrir bien aquí con el mejor kernel para elegir de 60 de verdad que éste que me va a marcar un antes y un después para la ron stop de elegir de 60 y éste que me está disponible desde android 11 hasta android 13 este que no se instala mediante el magi tiene que tener su teléfono roteado obviamente con magi para poder instalar este que le de verdad que cuando instale este que neva va a notar una mejora increíble de de todos los componentes procesador la carga el ahorro de batería todo va a notar una diferencia anteriormente con el que en esto mi teléfono cargaba súper lento desde que instale este que ne de verdad que han notado que la carga va súper fluida me dura mala carga en los juegos a mejor de verdad que van o va a notar una gran diferencia como pueden ver aquí le voy a enseñar el que no está disponible de android 11 hasta android 13 cada uno con un que ne diferente veré aquí lo que es diferente todos tienen su crema diferente como pueden notar el que se va a instalar mediante madre como me dije anteriormente y usted va a notar un cambio para lo que no saben que para lo que no saben que es el que en el que en ese núcleo del software que va a administrar todos los componentes de su dispositivo desde el procesador la memoria la cámara el pin de carga todos los componentes de agua el que me es que se encarga de administrar como pueden ver aquí le voy a enseñar cómo se instala vamos a abrir más y ahora le damos opción de módulo y donde dice entrar de almacenamiento le vamos a tocar como tocarlo aquí entonces aquí va a elegir el que en el que le corresponde si tiene android 11 entonces selecciona el android 11 si tiene android 12 seleccionando 12 cada uno tiene su carne diferente pero en aquí ya éste se está instalando normalmente después de instalar no es un para que tengan en cuenta esto no es un módulo se instala mediante el magi en las particiones bull a y bull b pero no es un módulo es un tene así que ustedes no van a tener no lo van a ver en magi ya en el que solamente se está instalando en en la esa de partición en el web ayer vuelve y va a funcionar nítido su teléfono ahora usted va a iniciar su dispositivo para crear efecto ya están ya está instalado perfectamente miren aquí ahora vamos a ver los resultados que me dio este que me miren miren bien con el acto el antutu 9.5 punto 3 el original le queda resultados reales no la versión 10 que da puntuaciones falsas y mira la puntuación que me dio este que me de verdad que ni en la ron ni el acúster ron que entalado sea la ron g6 me ha dado tanta puntuación que la ron esto con este que me de vela que usted va a notar una gran diferencia miren también aquí miren aquí también en la otra prueba como me dio ese resultado increíble chico de verdad que este que me está súper 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 bueno así que si le ha gustado ese vídeo no olviden suscribirse activar la campanita para que lo notifique cada día que es un tele un vídeo de ley y v60 y compartir estos vídeos también puede unirse al grupo de ley y v60 que tengo una descripción para que estén comunicado de todos los vídeos que suba de ley y v60 estaré subiendo mucho que me muchos vídeos para ley y v60 ya ustedes saben chicos si les gusta se olvide este vídeo no olviden comentar muchas gracias